El Congreso Mundial de Móviles 2017, la mayor feria de telefonía, inició en Barcelona, España, este año con el lema The Next Element, que recuerda el futuro de la conectividad en el mundo. El desarrollo de la tecnología móvil abre el camino para la nueva era 5G, que busca generar teléfonos y dispositivos con mayor conectividad y adaptación a las necesidades del usuario, y que empezará a popularizar su operación en 2019. El Congreso de Barcelona inició tras haberse presentado el fin de semana las principales novedades del sector, el G6 de LG y el modelo 6 de Nokia. Otra novedad en esta feria es el regreso de BlackBerry con su nuevo teléfono K1. Huawei presentó los nuevos teléfonos P10 y P10 Plus, la China CTE, el Gigabit Phone y Sony, el Xperia XZ Premium. Del 27 de febrero al 2 de marzo, más de 100.000 personas se darán cita para conocer las nuevas tendencias de la telefonía móvil y tecnologías de la comunicación e información, desarrollo técnico, conectividad e internet. Con información de Carlos Mesa, corresponsal en España, e imágenes de Albert Salamé, colaborador, Notimex.